¿Qué es la mejora de los brazos? Pero creo que fundamentalmente tiene que ver con esta tarea, estos trabajos que se están haciendo en las distintas plantas depuradoras, ¿no es cierto? Que estamos avanzando en esta línea de hueco cero, así que muy satisfechos también por los resultados de los distintos muestreos que se están haciendo. Y como te decía, en los próximos días vamos a estar comunicando a cada intendente municipal, desde el lago Nahuel Huapi hasta la desembocadura del río y puntualmente en las localidades de Río Colorado, los análisis y los resultados de esos muestreos. ¿Y cuáles fueron los balnearios que dieron como no aptos? Sí, puntualmente nos quedó una zona que siempre está, digamos, con alguna complicación, que es en el caso de la confluencia. En la confluencia hay dos balnearios que se muestran, se miden sistemáticamente, se muestran sistemáticamente, que son tanto el brazo sur como el brazo norte, o margen sur y margen norte de la isla Jordán. Puntualmente en esa zona siempre dieron, ya hace varios años, hace más de 15 años, que los valores dan como no aptos en los dos sectores. La novedad que tenemos ahora es que en uno de ellos dio un valor apto y en el otro todavía no. Significa que los valores están bajando sistemáticamente, están dando mejoras. Y bueno, eso tiene que ver también, en gran parte, porque una parte importante de los caudales vienen desde la ciudad de Neuquén, puntualmente de la planta atronador de la localidad de Neuquén. Esa planta ha tenido una ampliación y se puso en funcionamiento hace mediados de años aproximadamente. Y eso ya está redundando en una mejora afirmativa y sistemática de los valores y los muestreos que se están haciendo en esa zona. Nosotros pretendemos, de parte nuestra, cuando podamos avanzar con la mejora en la planta de Cipoletic, en el otro tramo, en el otro margen de la isla, estemos en la misma situación. Y creo que ya estamos muy cerquita de poder decir que ese balneario, como ha sido hace años anteriores, en la isla Jordán ya se puede habilitar nuevamente al público.